Nuestra pregunta es, ¿cuántas placas la reducí por el puesto de gobierno en la tarjeta de donan? Que hoy en día nos hubo un grote que no quiero o no. Que el mes de un día que la va y la gobernadora firmé. Y luego en el 2014 la gobernadora mandó el backpac CFTI para cheque. Dice para vosotros, con serias instancias en la tarjeta con nosotros, por eso no se amuestran. Dice que hay buen control seguro como el Parlamento exige. El colegio dice que nos puede dar el look. De manera que si un ministro tiene un proyecto, él tiene que convencernos, muestranos de dónde está la placa, dónde está el saque para el pueblo también. Y, naturalmente, hay que recordar el pueblo también, que el 23, el 24, el 25 es importante, porque el pueblo de Aruba está en la tarjeta de donan, siempre hay que cuestionar el funcionamiento del Parlamento. El ministro está cerrado y quedó en la tarjeta de donan. El gobierno cambia, y el gobierno está bien, pero hay mucha desconfianza para mandar el ministro a la tarjeta. Tiene vergüenza para nuestra Constitución, vergüenza para nuestro Estado Democrático, con las cosas que suceden. Entonces, ¿quién? El gobierno está gritando la boca grande y foco a la ley, la ley de control de los ministros. se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado para hacer un ministro a la tarjeta. Tiene vergüenza, que es netamente que el partido de MAP, se ha cambiado una ley, lo que ha cambiado, mejorado el derecho, para hacer eso, y si el pueblo no quiere la crisis, es having de don apuera un consejo no puedo conseguir una botopa es nunca gubernar país es nancurada inconsolta-se manera senhora richard arens horizon una botopé punteré parte de placa no dunia beck una nos topa sin fat pide pide parte de placa para nosotros porque te tour es manga cobra de prensa pina pina y placa botó para la reba caía pide ambisonan enanos poscapa e un por ciento un voto cinco por ciento se ora e no está justo pasó pero si no está solidario mira que era a bocas trica e placa de pueble agua por dunatame pueblo de lagas láganos demostrar solidarismo a bocas trica millones man for the web por ejemplo horizon consulte si una cuba a vendita cohesión ácida baja corriente o no pero durante green conference en 75 mil que has tu año pesa que son contribuir sea solidario entre la placa en aquí en pueblo así a pueblo no mister su crisis y africana siempre es el pueblo de aruba que ven un poco topan a punter nambé placa el pide namba de una beck para no suponer el fondo de gobierno y así no sonigo pase crisis sino no tiene otra opción y pueblos a ese imita contento que vendía vota huaca responsable tiene foo su pueblo nota quiere cosa más puede darles y puede escuchar y naturalmente papel está corta gente constantemente